Nos preocupamos porque a las generaciones futuras les quede, les podamos dejar en herencia un entorno o un medio que sea viable. Ella es Oneka, una ganadera de Vizcaya que tiene una granja pequeña y familiar, que le permite ofrecer productos de proximidad y de esta forma se reduce la contaminación que genera. El manejo, la forma en la que los cuidas o en la que los alimentas. Oneka ha conseguido el sellado cero en sus productos, es decir, el ecológico sin intermediarios, gracias a esa proximidad ha encontrado el equilibrio entre la naturaleza, el ganado y la ganadera. El mismo camino ha seguido Irache, ganadera, también vasca, quería trabajar de forma sostenible. Siempre tenemos el terreno mucho más saludable, los parques son rotativos, la basura también se controla. Aunque el camino no ha sido fácil. Una mujer, dedicarse a la ganadería parecía increíble, pero todas las zancadillas que me han puesto.